Sin ti, yo no podía vivir Sin ti, yo no podía vivir El vaso de tus labios me hizo revivir No te puso por tomar mi soledad Amor, te amo tanto y te quiero otra oportunidad Por ti, a lo mejor de ti hoas miedo Por ti, a lo mejor de ti hoas Por ti ya no podía vivir No te puso por tomar mi soledad Porque no te puso por tomar mi soledad Te puso por tomar mi soledad Mi nada, eso nada es bueno Si no puedo, ¿qué tengo para ti? Porque si no pruebes, yo moriré Si no puedo, yo moriré Si no puedo, yo moriré Me moriré de dolor si tú no estás Es el tiempo que te invito a andar Porque si no puedes, muy pronto ¡Gracias! ¡Gracias!